Bienvenidas, bienvenidos. Aquí le voy a contar cómo usted en este país puede iniciar el negocio propio. Su negocio propio, usted que es un emprendedor, una emprendedora, ahora usted puede aprender a preparar impuestos de una manera profesional para que pueda abrir un negocio. De aquí en adelante, usted va a estudiar el curso de preparación de impuestos. Este curso está hecho especialmente para usted, para aquella persona que sueña con tener el negocio en Estados Unidos. ¿Cómo iniciar su negocio en Estados Unidos? Un negocio que le va a dar la libertad financiera. Aquí va a aprender para que usted pueda operar, abrir y tener toda la documentación con el IRS para que usted practique, para que usted sea un profesional tributario. Le invito a que mire el curso, le invito a que estudie, le invito a que usted se gradúe como profesional tributario. El preparador profesional de impuestos, aquella persona que prepara el income tax y que va a recibir una paga por eso. Usted va a ser un profesional. Le voy a guiar paso a paso para que usted alcance el éxito, alcance ese sueño americano, lo soñado, lo que usted tenga para trabajar para usted mismo. Si usted es un profesional en Latinoamérica, ¿por qué aquí no puede serlo? Por el idioma, no hay problema. Aquí le vamos a enseñar a preparar impuestos completamente en español, para que usted domine el arte de preparar impuestos profesionalmente. No se lo pierda. Aquí, en Latin American Business Institute, usted va a ser la persona que aprenda a preparar impuestos profesionalmente. Y de esta manera, usted incremente sus ingresos, alcance la libertad financiera. ¿Cómo lo hacemos? En un sistema didáctico, práctico y teórico, para que usted paso a paso vaya dominando, vaya entendiendo cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos. No se requiere una educación superior, porque aquí le vamos a enseñar desde cero hasta la cúspide, para que usted alcance esa meta. No se pierda estudiar esto. Va a ser su sacrificio, va a ser su dedicación. Usted va a estudiar, va a estudiar y va a estudiar para poder alcanzar ese grado. Y con esto, usted va a poder abrir su propio negocio. Tenemos un programa para guiarlo, cómo hacerlo. Con una muy poca inversión, usted puede convertirse en preparador profesional de impuestos. Paso a paso, la educación es el punto de inicio para alcanzar su éxito. Es el punto de inicio para alcanzar el sueño americano. No deje de hacerlo. No pierda esta oportunidad. Aquí, con muy poca inversión, relativamente poquísimo, usted puede encontrar la carrera en Estados Unidos, la profesión en Estados Unidos. Si usted es un contador en su país, ¿por qué tiene que estar trabajando en algo que no es lo suyo? Si usted es un administrador de empresas en su país, ¿por qué tiene que estar trabajando en lo que no es su profesión? Mucha gente, profesionales, están trabajando en algo que no deberían. Mire, todos los trabajos son honestos, honorables y le dan para sobrevivir. Pero usted no vino a sobrevivir en este país. Para eso se hubiese quedado en Latinoamérica, en su oficina en Latinoamérica, trabajando. Pero aquí el sacrificio debe ser encaminado para el progreso. Porque usted no puede tener muchos conocimientos que no puede repartirlos porque usted no puede. Si usted es un ingeniero, un arquitecto en su país, aquí si no revalida, si no actualiza esa educación, no la puede hacer. No somos nadie. Así que el curso de preparación de impuestos es para usted. Es a todo nivel y aquí usted va a alcanzar su propio éxito para que usted se llene de ese orgullo y de ser un latinoamericano con una licencia emitida por el Departamento de Estado, por el IRS, para que usted pueda trabajar. Le vamos a enseñar. No tiene que adquirir una franquicia. No tiene que invertir 50, 60, 80 mil dólares. Aquí la inversión es mínima porque aquí le vamos a enseñar su esfuerzo. Usted va a ser la persona que haga todo lo necesario y aprenda. Todo el resto de este año usted va a estar aprendiendo para que de aquí a la próxima temporada de impuestos usted esté completamente preparado, preparada para enfrentar y obtener aquellas ganancias, aquel ingreso que le permita una libertad económica. Una mejor vida, la vida que usted puede dar aquí en este país a sus seres queridos, a su familia, a sus hijos. Una educación mejor, una vida mejor, una vida en Estados Unidos, la que usted quiso siempre. Por eso está en este país. Usted siendo profesional en su país, aquí va a ser un preparador profesional de impuestos y va a obtener esa calificación, ese grado que nosotros le vamos a ayudar a que lo tenga. Para que usted prepare impuestos de una manera profesional, aprenda, aprenda y siga siempre aprendiendo. Recuerde, este es el punto de partida para iniciar su profesión, para iniciar su nueva vida, para iniciar con el negocio que siempre soñó, ser su propio jefe. No es fácil, no es la vida rosa, aquí se necesita sacrificio y ese sacrificio usted ya lo hace viniendo a este país, dejando atrás muchas familias, amigos, todo lo que tenía en su país. Aquí es la vida que tenemos que enfrentarla, a luchar, a luchar, se ha dicho, y alcanzar el éxito aquí en Latin American Business Institute, obteniendo ese conocimiento que necesita para ser un profesional. Y aquí va a empezar su carrera. Hoy mismo, llame, marque 772-333-2423, el teléfono de las oportunidades. Aquí, les espero en el éxito.